Tony está de cumpleaños y para celebrarlo tenemos preparada una fiesta con grandes sorpresas. ¿Aprovechará Flavia esta oportunidad para recomponer su relación con él? ¿Qué sucederá con Katy, su nueva ex en El Granero? ¿Qué sucederá con Katy, su nueva ex en El Granero? ¿Qué sucederá con Katy, su nueva ex en El Granero? Te amiamo tu, sei il nostro cuore. Cumpleaños amor, pásalo genial, disfruta de este día. Yo soy muy detallista, me encanta celebrarlo bien y brindar por la salud. Mira que sorpresa te traigo. ¡Feliz cumpleaños! Bueno hermano, decirte ante todo feliz cumpleaños, que sepas que estás haciendo un reality impresionante, que eres el orgullo de todos nosotros y que te esperamos aquí para brindar un fuerte abrazo. Hola Toni, muchísimas felicidades y nos vemos hasta pronto. Bueno Toni, que sepas que eres muy grande, que cumpla mucho más y aquí te esperamos toda la familia y tus mejores amigos. Grande Toni. Kuki, como ya ves, estamos todos apoyándote, lo estás haciendo genial y nos vemos muy pronto. Un besito enorme de todos, te queremos mucho. ¡Felicidades! Bueno hermano, lógicamente no podía faltar mi felicitación. Decirte que estás compitiendo genial, que sigas así y que sobre todo disfrutes muchísimo de este día junto a tus compañeros. Así que nada, dirígete hacia la puerta, recíbela y disfrútala muchísimo, ¿vale? Que te quiero mucho y que espero verte pronto. ¡Toni, los amigados! ¡Toni, los amigados! ¡Te veremos! ¡Ya Toni! ¡Anda a la puerta Toni! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Uy, mi abuelo! ¡Lasciatemi cantare con la chitarra en mi corazón! ¡Esta arriba, eh! ¡Lasciatemi cantare! ¡Ah, sí! ¡Ah, no me lo he hecho! ¡Ah, no me lo he hecho! ¡Sono un italiano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un italiano, pero...! ¿Y quién es el que hace? ¡Moverlo! ¡Pueblo en los reales! ¡Ah, es un rarity! ¡Ah, son todos! ¡Eso no tiene nada! ¡No, y el tío es el que estuvo con la Boloca! ¿Quién es el alto y el alto? ¿El gordito quién es? ¡Un chef! ¡Casi! ¡No sé! ¡Escucha! ¡Mamás que la pizza! ¡A ver! ¡No! ¡Ni Napoletani! ¡No! 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 ¡Escucha! Para una persona que encontré hace poco más de un año y que empezó a ser un compañero de reality y llegó a ser casi un hermano así que es una de las cosas lindas que te pasa en la vida y agradecido que hay también el tercer italiano que faltaba del trío que... ¿El doctor? El doctor marroquino así que no podía ser un día mejor ¡Gracias Marco! ¡Salud! Vamos a hacer un brindis Bueno, el brindis de nuestra parte es... de nuestra parte por un chico que conocí hace cuatro años con el que estuve dos años al que quiero muchísimo le guardo un respeto y un cariño increíble y espero seguir estando contigo a tu lado porque ya sabes que cuentas conmigo hasta el final ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¡Salud! ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! Vino a mi tienda ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¡Gracias Aurieta! ¿Lo vieron coche? ¿Aquí? Sí ¡Vino un día este! ¡Me dijo de mandarte mucho saludo! ¡Gracias Aurieta! ¡No, es súper simpático! ¡No, me dijo de mandarte saludo! ¡Ah vale! ¡Pues igualmente! ¡Cuéntame un poco! porque yo quedé muy atrás de donde llegué y llegué que ¿Vos estabas con Luis? Ya no está conmigo ¡Ah bueno! Me dejó Me dejó Sí ¡Estamos peleados! ¡Oh no! ¡Qué pesado! ¿Que no estamos juntos? ¡No me importa! Aurieta, dile algo ¿Que no estamos? ¿Si estáis? ¡No! ¡Qué bonito! ¿Qué qué? ¡Qué bonito! ¡Nuestra bebé! Aurieta me va a ayudar a criarlo ¿no? ¡Sí! ¡Pero no! ¡Yo tengo que hacer la mene! ¡Yo estoy contigo! ¿Y si vas a hacer la mene? ¡Y no me dijeron que era Ailén! ¡No, si no! ¡Vas a hacerlo vos y Marcos! ¡Llegaste tarde Ailén! Sara, espera! ¿Le preguntaste? ¿Le dije que me hiciera algo acá? ¿Andra? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Fansión o no? ¡No! ¡No existen quilombos! ¿Ya hablaron? ¡No! ¡No! Ok ¿Quieren pizza chicos? ¡Saluda la pizza! ¿Estás nerviosa? ¡Estoy bien! ¿Estuviste nerviosa? ¡Estoy bien! ¿Estuviste nerviosa? ¡Ah, bueno! ¿Te imaginas que siempre le dices y contaba a Tony y él entra y le cuenta? ¿Hacía de eso? No, le queda la cagada ¡Obvio! ¡Te ahoga ahí, al fondo! ¿Por eso le contaste? ¿A mí me contaron cada cosa, al favor? ¡No! ¿Querés más? Hay un problemita acá con tu Instagram No, no hay ningún problema Los problemas se los crean ustedes ¡No! ¿Con quién? Contar algo de... ¡No! ¡De Instagram fuerte! Son cosas que no se cuentan ¡Sí! ¿Y la mona dónde está? ¿La mona? ¿Por qué es Pascual? Es un juego de c***o de verdad esa cuestión Pero dime, ¿qué pensás tú? ¡Nada! Pero háblame sinceramente Porque si te estoy hablando sinceramente, no pienso nada No, no, ¿te pasan cosas internamente? Sí, claro Pero es mix ¿Qué le voy a prohibir? Si el c***o tiene facha, es simpático Uno tiene que ofrecer en uno ¡Sí! La facha puede ser una c***o ¿Y después qué? Lo que está acá ¿Sí? ¡Juntos! A ver, hemos vivido muchas situaciones acá, Andorra Yo siempre fui así, con un cambio, pero... Es espectacular Un cambio, es ese idioma Bueno, entonces... ¿Tú me estabas demostrado ante una que no era? No, porque te lo expliqué una vez Fue esto de una manera rara Y después pasamos a la etapa 2 Y en la etapa 2 fue como exceso de amor Si metíamos en cámara cuando me había hecho una bestia Son las cosas que me fueron pasando acá adentro Pero también te desconocí, porque también no era así Entonces también... Es una etapa... Nunca me había hecho te amo Bueno, era a mí, pero porque ya lo hablamos antes Y ha sido... Por eso te digo, etapa 2, exceso de amor Y ahora recién te doy en la tercera etapa Que eres más tú, más normal Sin tanto show, ¿entendés? No Ah, fue show lo de eso De decir en cámara que te amo fue show No, pero entiendeme lo que te estoy diciendo No, no te... Me cuesta entender eso Yo estaría feliz si venís vos y me días en la cámara y decís Si sabes que amo a este pendejo Pues si yo también estaba feliz, pero también dudé de eso Nunca lo dijiste Oye, ¿y a quién encontráis? ¿Qué positivo? Un guapo en la casa Son todos guapos, Juan ¿El más? La verdad Sí Joaquín ¿Qué? Con Joaquín no perrita Conmigo no No, no, no es mío Nadie es de nadie Si él quiere ir o tú Quería atacar, no sé nada Lo mismo Los sentimientos son los que mandan Sí Con Mariano veía así como ya... Está muy enamorada, manuda Votaste por ella para la competencia individual Yo pensé que tú te estás ayudando de mí También me sentí mal por eso De hecho, llegamos peleados al sillón Y dije que sí, me queda contigo Yo lo que te prometía no voy a cambiar Tú puedes decirme Pero lo que yo siento es una cosa que no la puedo o no la puedo manejar No, no la puedo No, no la puedo No va más allá porque yo sí te amo desde antes Comparte conmigo un rato, chavo Pero si es verdad, Juan, si no te veo hace rato Qué serio Pero si es que él te vio más que el tiempo, si yo te lo estoy diciendo en serio O no vas a dar las 48 horas, o te puedo nocar un tramo ¿Por qué te importa lo que está haciendo él? Ah, ¿te fue con champán? ¡No! Incómoda la situación Como que es como... Vaya para acá Ya me siento mal de verdad ¿Quieres más champán? No, no, no No querés nada Sí, pero voy a esperar que como que me queme un poco ¿Es la situación o el champán? Ay, hoy va andé bueno para la talla hoy día Andé rapidito No voy a poner yo rapidito No, porque tú eres el diente Yo estoy jugando ¿Ah? No, ya Por favor ¿Ya? La Cami me preguntó, ¿cuál es el más guapo de todos? Le dije, Joaquín Me dice, no, me dice, dime a lo mismo Me dice, si vos venís a atacar o no querés Y si él quiere, yo todo bien, me dice No, porque yo no te voy a esconder algo a mí también Qué bien eso Y no me importa que sea ella la chica que esté con él Porque las cosas se dicen de frente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí ¿Y vos? A uno nomás Toño a veces como que igual me muevo del piso así como que Pero un coqueté así como que Porque igual uno lo necesita A Pascual lo encuentro como interesante Y Oscar, Oscar igual conecta con él hablando Y yo me puedo dejar llevar y todo Pero hay que ver con quién, con qué fui la cosa No, no imagínate Oscar, es que era la cagón No, no quiero decir Chao, next Cortado Yo veo amor Yo veo que hay algo que se puede ser bien instaurado ¿Qué es bravo? ¿Me estoy diciendo la verdad? Todo el problema se resuelve, se hace la paz, el amor Me aleja, me aleja Bueno, medio separado Así sabe que todavía le gusta, pensaste el tonto Porque es interesante Con sobre todo eso me aleja mucho Mentira Que sos una nena Tú no eres maduro, tú has hecho cosas delante mí y conoces un hombre O sea, un hombre de verdad maduro no hace lo que hiciste tú el otro día Pero no pasa nada Te perdono Te perdono Te perdono ¿Por qué tienes que ponerlo en este plan? Te contento cuando sos mala Que a mí no me gusta Hoy, un ejemplo Hoy me estás teniendo No Es porque, ¿sabes lo que me dijo ayer? Yo ya estaba tranquila en mi vida al baño O sea, a ti me dijo Ay, qué bonito cuerpo tienes No sé qué Y cogió la otra y dijo Tienes un cuerpo de niña de 12 años ¿Eres consciente o no? No, no, no Ah, no te importa A ti no te interesa una c*** cuando la siento solamente conmigo Te importa solo cuando yo me meto con los demás ¿Cómo? Como si uno tuviese de defender Lo que puedo es que tú tienes una cara dura De que aguantas a cualquier persona que hable mal de mí Pero yo no puedo hablar mal de nadie Hay una persona en la casa de la cual quiere eso a vos O sea, no puede decir eso Y sí, pero te importa una m*** que me quieras a mí Pero da igual que me quieras Y luego defiendes a otra persona A mí no me escuchas Tú la tratás mal, vos, vos, vos Pero basta, basta Basta Déjame entonces vivir Déjame en paz Cecilia, p*** de persona, déjame tranquila Pero no me dijas la palabra No me mires, no me escuches No me, no, nada Te sé la persona tanto como me estás tanto Pero que me hablas Te pasas Te pasas un siglo, ¿me entiendes? Porque yo ayer estaba tranquila Me aguanté la p*** que le agarrases y la puses como te dio la gana ¿Ok? Por la casa Eso, eso, eso me gusta Dale todo ¡Vamos! 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 Un tour, un tour por la cabaña ¡Vamos Luisito! Vájennos con el guarda íntimo Recién van cuarenta segundos Con besos ¡Vamos! 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 ¡Me aguanté! ¡Cállate! Te estoy hablando Me aguanté ¿Ok? No sentí ni una lágrima Me aguanté como una campeona así Y tienes una cara dura de decirme Que encima yo denigro a la gente Cuando me aguanté y me dijo encima la de los 12 años Pero ¿cómo le puedo...? ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda! ¡Ve a la mierda! ¡Pero de un deseo! ¡Sopla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Grandes, doctores! ¡Bien! ¡Gana por el tanque! ¡Acaba el tanque! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Gracias, doctores! ¡Bien linda! Siempre tranquilo uno. Ya me pegué todas las cagabias por ahí. Yo no voy a informarte otra. ¿Y qué están haciendo? ¿Están conversando? Sí, es verdad. Oye, ¿bien? ¿Maduro tu parte o algo? Y duermen. ¡Punto! A mí me abrazan, me besos. Yo puedo... No besos, besos. Es un amigo que yo. Creo plenamente que salgas conmigo. Ah, pero esto es una competencia. No. Afuera es lo mismo. Para mí. ¿Te aseguro de ti mismo? Sí. Bueno, gracias. Pero me costó entender lo que a ti. Te lo decía grande. Me costó entender esto. Tres semanas, dos semanas. Sí, el primer mes. Sí. No, ¿no? El primer mes lo pasé muy mal, por eso. Gala, 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 gala. Vamos a comer galita. No, no quiere comer. Bueno, la pruebo. Mira, 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 mira. ¡No! ¡No me das cuenta! Tres centímetros. ¡Mira, idiata! ¡Leandro, estúpido! ¿Qué es lo que le existe? ¡No! Sí, sí, sí. Dale, 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 dale. ¿Ya su normal? ¡Leandro, bobo! Dejá de molestar a Galas, le digo a Luis. No. La teta, la teta. La vengasa siempre es dulce. No me vale, no me vale. No, no insultarlo. Usted quiere que se ve le lo ojo o que le ve un ciego. Estúpido. Mira como me trata. Pero lo hace de propósito, para que tú te enojas. Y lo que quiere él, que tú te enojes. Chao, chicas. Un gusto. Pórtame bien. ¡Chao, Marquito! Debeba ahí por aquí. Pórtate bien. ¡Chao, comando! ¡Chao, Orieta! ¡Qué simpático me has caído, tío! Cuéntate mucho. Escucha mi consejo y pórtate bien. Escucha mi consejo, ¿eh? Te escucho, comprometido. No, tienes que ponerlo ahí. Ejo, contigo. Gracias. ¡Chao, raga! ¡Eh, somos los Big Brother! Sacamos un poco de nivel. ¿Pasado o pizza? ¡Pizza! ¡Mamma mia! ¡Mucha pizza! ¡Toda la vida pizza! ¿Solo italianos? ¡Solo italianos! ¡Solo italianos! ¡Solo un italiano y vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡El mejor en todos los italianos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Uh! ¡Pará! ¡Dos! 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 ¡Gracias!